Gracias señor presidente, con respecto a este expediente donde se solicita hacer pública la nómina de planta completa del ordenador del consejo de dirigentes, quería saber si cuando se escribe planta completa se refiere al personal, porque dice planta completa, lo especifica, quería saber si es al personal de este ordenador del consejo de dirigentes, si es al personal dicha nómina integra el presupuesto anónimo que se vota cada año. Lo que sí, lo que sí que ya es de público conocimiento de este ordenador del cuerpo de Bolivia Sanctitana es que está funcionando política y administrativamente, limpio, con mantenimiento en el edificio y seguridad privada, por lo que va también de todas las personas que aquí cumplen diferentes tareas sin importar el nombre, señor presidente, por lo tanto voy a solicitar que este expediente pase al archivo. Vamos a llegar a la barra. Señor presidente, a mí realmente hay que fijarse cuando uno va a mentir, a mentir a veces por la jurado, y que no creo que sea parte de la experiencia del consejo de la licuado, es claro, porque este es un proyecto de decreto, si sería de toda la planta, refiriéndose a algún sitio, sería un meditónimo, entonces cuando se pide... Planta de personal, no aclaro. No, no aclaro el proyecto, no dice personal. 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 Dice personal. Dice personal. Dice personal. No dice la planta que está en la maceta, señor presidente. No dice nada. No dice nada. No dice nada. Absolutamente nada. Por lo que sí, el pueblo. Por lo que sí, el pueblo. Pedimos que al archivo no puede, de ninguna manera, porque tiene la obligación de darnos a conocer, de darnos a conocer la planta, eso dice el dadido de la planta, y es un proceso de decreto. Entonces, con chicanas boludas, no se puede. Ni me controla. Ni me controla. Ni me controla. Ni me controla. Y a mí, no me conduce, cariño. Ni conduce, ni conduce, no me va a tirar. Me conduce a dar a ustedes que yo no quiero a los ganadores. Pero a nosotros no. Nosotros queremos a la gente. No a la gente. Queremos hacer que ver que hay que respetar la ley, el privado interno, y todo lo que tiene que ver con las normas de honorario y consejo. Entonces, no puede decir, a mí no le conducen ustedes, le conduce o conduce a ellos. Bien. Lo conduce a ustedes. A nosotros no. Y esto lo conducimos nosotros. Esto es responsabilidad de los 24 consejales, los que hacemos acá. Porque acá le ponemos, con nuestros bienes, si algo se hace mal. No es una cuestión de conducción o de estar toda la intendente, hacer lo que quiera con los consejos. De ninguna manera. Nosotros tenemos la independencia suficiente. Fuimos elegidos como el intendente, por la gente, por los vecinos, democráticamente. Señor presidente. Señor presidente. De ninguna manera. La argumento sigue. Ahora. Si está inconstitucional, los varios de los chicos, bueno es otra cosa. Piden la mayoría para hacerlo. Pero no es como dice el consejero Güemes. Es un papelón. Metralia, el consejero. En una palabra de la Lucia, para poder ser efectiva. Y no, el símil en el paciente. El papelón no está científico, consejero, de la realidad. En la señora Credenda. La verdad, la verdad, la verdad, no me hizo mucho más conciencia. Digo, lo que yo creo que no se ha pedido. En realidad, también es lo que dice, no tiene nada sentido. En todos los proyectos que se requieren, el Consejo de la Vida es el proyecto de crédito. Esto lo tiene, sabe todo. Él lo sabe. Gracias, señor presidente. El chichote se va a tener un pueblo. Con la incondición. Gracias, señora. Gracias. Gracias, señora. Gracias. 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 Nosotros, estamos presentados por la administración, la nota correspondiente a este punto de decreto y consideramos que es justo para el pueblo de la casa argentina conocer esta nómina. Más allá de lo que tenga que ver con cuestiones técnicas, siempre terminamos hablando de cuestiones técnicas, de estata, de estata, de empleados, de empleados, es justo para el pueblo de la casa argentina como empresa dominada, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo, enviamos al archivo lo que quiere saber el pueblo de la provincia argentina, ¿sí? Y más allá de que acá, como dijo Nostra 4, el empleado tiene que ver con lo político, con lo administrativo y con el mantenimiento del edificio, que nosotros no estamos cuestionando ni el mantenimiento del edificio, no estamos cuestionando los trabajos administrativos, no estamos cuestionando acciones, sino que lo que necesitamos es una nómina, conocer quiénes son las personas que están en la nómina dentro de lo que es el presupuesto del honorario del Consejo Deliberante, ¿no? Por eso es que nosotros consideramos que debería ser aprobado y debería ser tratado, o responde, ¿sí? Como lo dijo acá mi compañero, tiene que ser tratado como un proyecto de decreto. Entonces, no estamos, el argumento no es que estamos tratados, que estamos en la palabra, ni siempre hay un objeto de ese estilo. Pensemos en el fondo, en el trasfondo de las cosas que estamos planteando en este Consejo Deliberante. No solo en la parte técnica, no solo en la parte que figura, que por ahí no gusta, si gusta, si se equivocó la palabra, no se equivocó la palabra. Demos de forma a todo lo que tiene que ver con la necesidad, a todo lo que tiene que ver con lo que tenemos que defender. Y comparto plenamente las palabras del compañero como dice que a nosotros no nos produce el señor Intendente. El señor Intendente está para ejecutar como corresponde a la sugestión el presupuesto municipal en el beneficio de la vecina de las gallinas argentinas, ¿sí? Acá está la discusión que el señor Intendente es que no venga más peruanita. Acá está la discusión la gestión municipal del señor Intendente, donde nosotros la tenemos que defender, donde nosotros somos el postralor de la gestión municipal, de todas sus secretarías y de todas sus direcciones. Entonces, por eso, este es el proyecto de decreto. Por eso es este proyecto de decreto. Y para poder nosotros ser el postralor y tomar las decisiones que tenemos que tomar para que el funcionamiento de la gestión municipal sea transparente, como lo dice bien el proyecto, transparente. Estamos hablando de transparencia. O sea, todo lo que se pida al archivo tiene que ver con pedidos de informe que por algo se están enviando al archivo. No hay un solo pedido de informe que se haya presentado en este proceso de liberación que se haya aprobado, ¿sí? El único pedido de informe y que dio la grada y que trajo una nota firmada desde junio con el señor Romero, cuando nosotros en años no pensamos un pedido de informe en relación a su trabajo. Fue el único. Cuando haces un pedido de informe en relación a lo que es la mala práctica, en el caso de Celeste Morales, trajeron una nota que ni siquiera concedida, ni siquiera concedida, ni siquiera concedida, ni siquiera concedida. Entonces, los pedidos de informe de acá, los van a estar recibidos porque son el que tiene una mala gestión municipal. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. No tiene nada que ver con lo que se está tratando el expediente y lo que acaba de decir la consejera de Calini. Nosotros sí respondemos al señor Intendente que dice que está en la condición de todo el aparato de la zona que se ve. Y trabajamos día a día. El que no lo hace con los burritos pertenece a otro partido. Nada más. Gracias, señor presidente. Señor presidente, si usted me permite, creo que este tema no está a traficar el expediente en el año 92. Hacerá rápido porque lo vamos a dar. Sí, bien. Yo lo voy a pedir. Señor presidente, por favor. Claro, que creo que me respetan de ustedes porque pedí la palabra. Señor presidente, eso no puedo la votar. Señor presidente, usted me permite decir algo que es el tema que decía el expediente 29 prometidos en 2014. Para mí, no debería ser tratado, pero creo que no corresponde. No es el modo de tratamiento ni tampoco la defensa. Los señores consejales y la oposición, creo yo que todos los que estamos acá sentados y hemos vivido de cerca la labor parlamentaria al margen de lugar en el que ocupamos una representación que tenemos. Y en los otros países de la democracia, excepto de los chicos muy jóvenes, Nunca he visto, inclusive en el gobierno del consejero Estado, reclamar de la banca en lo que hace a su colaboración de profesores políticos. No lo vi. No lo vi nunca en ningún legislador nacional, provincial o comunal. Si alguien me lo puede recordar, la verdad que yo no he comido sesiones en ningún PIB y no significa que estos problemas no hayan resistido la labor parlamentaria de este espíritu del recostamiento, estoy haciendo uso de las palabras, señor presidente, por favor. Pero este nuevo frente electoral tiene que tratar así, de una manera que no corresponde y que no se defiende. Tratando de tirar su responsabilidad, como supuestos cuadros políticos donde lea a otros que no han hecho más que esperarnos, por lo menos un camino que no suena, aguantando descalificativo insulto como por ejemplo de los delante democrático. El otorgamiento de la palabra del consejero Herrera en la sesión de la decisión del día 22 próximos pasados iba a función a una respuesta de la que no continúa que toma el doble opositor de levantarse de las sesiones fuera totalmente del reglamento. y el doble opositor que yo presido tomó la responsabilidad de la posibilidad de la sanción, sanción, sanción y sanción. El nuevo opositor, por favor señor presidente, el nuevo opositor manifiesta del artículo 52 de arreglamento interno, por favor señor presidente, el artículo 53 de arreglamento interno, del artículo 54 de arreglamento interno, de la artículo 54 de arreglamento interno, ¿Dijiste estúpido? ¿Dijiste estúpido? Dijiste estúpido. Dijiste estúpido. Dice así, si es cierto, que no se puede retirar si no está en el juego del juego. Pero también dice que ningún concejal no va a retirarse sin el consentimiento de la presidencia y la masabilidad del cuerpo. Cosa que el loco opositor no lo ha hecho. Directamente se ha retirado sin el consentimiento ninguno del cuerpo. Si tomamos también el artículo 45, dice que los concejales una vez que firman el libro de asistencia y obtengan el permiso necesario del presidente, se podría retirar. Rejero, y obtengan el permiso necesario de la presidencia y la convencia de la mayoría actual. En ninguno de los más de 100 artículos que contiene el decremento interno, hasta que cualquier de los que estamos acá sentados lo podemos retirar de la forma que quisiera. No es la manera, no está en el decremento. La oposición también dice que la decisión de Adobaca la contrató a los asesores secretarios políticos que no era la norma cauterina del artículo 11, inciso 2. Primero, lo que le quiero, si me permite, presidente, aclarar que lo que se ha dado a Adobaca son asesores de secretarios políticos del bloque para hacer el tema de la montaña. No se ha dado a Adobaca, personal trabajador del consejo. En los cargos políticos, estoy haciendo la palabra para la señora, en los cargos políticos, en la finalización de la tarea, no tiene un tiempo indeterminado. Se termina cuando la decisión política de quienes conduce, si puede ser el propio concejal o del presidente del cuerpo, decida así, y está dictado así, si me permite el gobierno. Este artículo forma parte del capítulo 3 del presidente, de atributos y de atributos del mismo. Artículo 11, estará hablando de un chisorero. Presidente de la sesión es dirigiendo la discusión, con imparcialidad y pidiendo cuestiones personales e improcedentes. Creo que ninguno de los que estamos acá presentes, cuando los encuentro tenemos un problema personal con el presidente del cuerpo, otro hombre. Vamos a hacer un ejercicio, si alguien tiene problemas personales, no manifiesten, se jura. O si no, que lo creas que es presidente. No, 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 no. Vamos a hacer un ejercicio. Nadie tiene un problema, no, 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 no. Con un chis, que lo manifieste y si no, que se calle. La última palabra del 16 del artículo 12, habla del 12 de este. Quizá los conceptores se basan en este término, refiriendo equivocadamente, mal o para una manera, en la actual, en su responsabilidad, señor presidente. de la procedencia, fuera de la ley o fuera de la ley. Los señores concejales, si me permiten, el señor presidente, no solamente podría elegir a los concejales y los presidentes también, sino a los mayores del equipo que están acá presentes, que estaban más que interesados también en saber si usted era el procedente o no. Les aclaro que no lo deje. En el inciso L, en el mismo artículo 11, expresa que los atributos del presidente son de nombrar el personal del Consejo, a excepción de la Secretaría de Administración, en el caso de la Secretaría de Administración, pudiendo recobrarlo, sacarlo de su puesto cuando es que estime conveniente por razones de mejor servicio o por otra causa. Reitero, por su entendimiento. Pudiendo cambiarlo para mover el rodado de vaca de acuerdo a un mejor servicio o por otra causa. Ahora voy a dedicar lo que yo entiendo sobre las otras caras. En cuanto a la unidad de la sesión y que plantea yo que la victoria de la temporada fuera el término del periodo de la sesión extraordinaria que hemos contestado hasta el cansancio, estamos dentro del periodo de sesión extraordinaria, que el grupo contempla en un inicio y final del mes de abril a noviembre del año curso. Les digo más, señores concejales, podemos ser convocados a ser una justicia domingo y no estamos fuera de la mente y de reglamentos y así se dice que así se lo va a hacer. En esta violación que manifiesta también el grupo cosecador, hace de yo ir a un artículo, en lo cual leo un delito que a mí me llevó que no tiene el número. Dice que violamos de manera fraca con respecto al tema del artículo, no dice el número, pero que la gente no tiene. No sé si es una omisión del reloj del consultor, de un poner el número del artículo o traer esta fuerza del número de querer que yo o que el reloj se le conteste algo como la gente no me va. Hablar de las condiciones adecuadas a las cuales funciona el consejo o cómo estamos funcionando. Señores concejales, miren cómo estamos funcionando. Miren este consejo si no es digno para un representante del pueblo porque es lo mismo tener un consejo de esta característica. No creo que en otros institutos, yo no conozco por lo menos que en otros institutos esos consejos de esta característica. También le quería hacer referencia a lo que dice que una manera discriminatoria, voluntaria o voluntaria es dar el incese o de baja a los asesores políticos. En el transcurso del diario, le voy a dar algunos ejemplos, en la presidencia de la legislatura de la provincia del Chaco, el presidente Maciel, Ivano, deja asesante a los asesores de audios cívicas de la dictada. Los asesores que dejan baja la vacancia, la red de Cuyo, en otros bloques. El diputado chaqueño, no viste, reclamó a la justicia, un reclamo similar que está haciendo el bloque de la justicia y la justicia chaqueña no le dio lugar. También le supo que el presidente de la legislatura chaqueño, Ivano, es presidente del bloque de la justicia. También le pido decir algo que sucedió ayer. Quizás lo escuchen con más atención o después lo lea, porque es la dictada de junio, presidenta del bloque de diputados, una contrata para el director. En el día de la sesión pasada, el 4 de junio, el ministro capitalista estaba en la legislatura, por reglamento, por ley que tiene que informar, y los opositores en la legislatura nacional no se hicieron más sencillos a la de acá. ¿Qué piensa la diputada de junio del Frente para la Justicia? El enorme error político de la oposición, por parte de la oposición argentina, que le preocupa la actitud de los opositores no presentar sobre el descanso de la justicia. Así, también acusó a la oposición de la justicia de junio de tratar de investigar constantemente las instituciones y el reglamento interno de la Cámara de Diputadas. Me parece que no se está hablando a lo que conoce el tema del doctor, ¿no? La diputada también dijo que los opositores que miran el mismo, que terminan de protegiando el departamento, como fijarles diría que el Congreso es una estimanía del gobierno, cuando aseguró que según los informes internacionales, Chile aprueba el 90% de los proyectos que vivían del Ejecutivo. En Brasil, el Lula está tirado por la Frente para la Victoria, en Brasil la aprueba del 100%. En la Argentina, la oposición rechaza en un 42% los proyectos de orden nacional de lo que presenta el Ejecutivo para la Victoria. Y yo creo que si hicimos el país que está acá y por lo menos el 85% de los proyectos que se presentan acá, la oposición no rechaza. Hacemos las leyes. También hay, después de decirlo de la palabra, señor presidente, también hay de una discusión a la diputada de Iturio, presidenta de la República, el presidente para la Victoria, que se atinge por la mayoría, miren ustedes, de ellos atinge por la mayoría, y en la parte central de la conclusión del consenso derrompe sistemáticamente la oposición del departamento. O sea que la diputada de Iturio se está dejando con razones similares a las que estamos planteando nosotros hoy en la sesión, presidente. Está tomando una condición adecuada. La verdad, señor presidente, que esta situación y esta sesión no es cómoda, no es muy cómoda. No es muy cómoda para nadie. No debería ser. Pero nosotros nos hacemos cargo de la responsabilidad de la condición del cuerpo y lo que le hemos solicitado a ustedes mayores. Somos responsables y asumimos lo que hemos dicho y hecho. Porque nosotros tenemos una carga, en el mejor dicho de la palabra, que tiene rigor en todo el dictado y también la carga de gobernador, en el escrito. Para los que no son procesores, tienen que tener en claro que ellos son responsables como cuadro político de sus asesores y que sus actitudes no condicen con esta institución. No con el gobierno del Carabellino ni con quien preside esto ni con los proyectos ni con el Carabellano. No, no condicen con esta institución. Debe y tiene que sentirse más que el cojo. Pero nosotros no somos responsables del cuidado de los secretarios políticos del Frente Palabellino. Son ustedes los que deben saber que hay que pensar bien el paso político que se da. En su aparte o posición extrema lo llevó a la baja de sus asesores. Por favor, les pido, ya que hoy se ha hablado también del tema de ese aspecto, por favor, les pido que si no nos convocan los mismos, este instituto también nos convocan los muertos. porque los muertos también son parte de los espíritus. Por eso, les pido que aprendan muy bien del espacio que hace de esos tres días convocó a los muertos. Y en esa época declaratoria, pido que analicen también el respeto que se merece todo. Los mismos se han muerto. Lástima que el recorrador de ator del señor Hernández no fue muy grato para que se trabaje. Señor presidente, por lo impuesto, solicito a gente que pedí de paz el archivo y que el bloque del Frente Palabellino se haga cargo de su responsabilidad política o su responsabilidad institucional y por eso se han llevado a sus señores asesores y que pase el archivo. Nada más, señor presidente. Ahora, le damos por ahora que haga ahora. Señor presidente, en realidad no sé por dónde empezar de todo lo que dijo el concejal porque el principio mencionó a la diputada de Julio donde dice que los opositores permanentemente violan el regamento. esto ocurre acá hecho por el homicharismo. Cuando se refiere al abandono de la sesión esa sesión en realidad fue suspendida donde no se puede suspender salvo que sea aprobado por la mayoría. Dentro del cuerpo nosotros bajamos y cumplimos con la fecha de esa sesión que fue votada con este cuerpo. Por lo tanto era era estar autentro en el reglamento bajar y esperar. No he ido, no he ido, no bajaron. Esto al revés, no se retiraron pero no bajaron. Ahora, violando todas las leyes en el artículo 68 de la ley de la ley o de áfrica y no asistieron y lo llenaron para el día jueves como si fuera y como si fuera como una sesión ordinaria. y dice la ley que las sesiones que se terminaron o que las estén votadas que de abril a noviembre son ordinaria. Las que estaban de esta fecha serán extraordinarias y tendrán que convocar como dice en abril en el artículo 68 que dice que tiene que presentar la firma que corresponde ocho firmas y citarlo por telegrafa. Esa lección era esplendida. Entonces, señor presidente, voy por ahí, voy por ahí. Ahora me refiero, me refiero a ahora a lo que se definía y a lo que estamos tratando en este proyecto de decreto. Y tendría que haber venido el artículo 83 de la ley de la responsabilidad del presidente. El presidente sí, el presidente sí puede tomar una decisión de se chatear, de firmar el decreto, pero ¿sobre qué base? Acá dice, le voy a leer que vos le dices sí, dice no nada, se aplican y dejar cesate a los empleados del consejo jorna al negro a las leyes y ordená. Ahora, cállese la boca con el que andás, sobre la ley, tiene que se santear sobre las leyes, ordená, ¿sale? Acá no está iluminado, no, 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 no me interrumpa, por favor, me interrumpa. Entonces, artículo 83, artículo 83, donde tiene que identificar una norma para despedir y para cesatear. ¿Sobre qué base? ¿Cómo no hay una violencia en el decreto que reglamenta el despido? A ver, ¿qué tenemos que hacer? Si no estamos orando, no estamos orando, estamos contra la justicia, si bien es cierto, los que fueron firmados del decreto son compañeros militar lo que no se haga a nadie es la injusticia, la injusticia de haber consultado a estos muchachos, lo vamos a santear lo más francamente que es lo que se hace en la caja. Pero, acá primero, son trabajadores también, son de plaza y tienen que se despedirse por una norma y acá, que yo conozca y no dice tampoco el decreto sobre qué va a ser el pie. Entonces, acá dice que hay que hay que hacer una ordenanza, un decreto reglamentando, reglamentando a estos compañeros que trabajan, que vienen como asesores de cada uno de los concejales. Entonces, digo yo, y también dice el artículo 240 de la ley organista, que es responsabilidad de todas las decisiones que se toman acá, fuera, fuera de la ley. Y acá, el despido fuera de la ley, que no hay que pagar, lo tiene que pagar en la sociedad, también, si no se aline a esto, una indemnización a cada uno que le echaron de aquellos que están hoy van a tener que pasar a planta. No es cuando nosotros nos acompañan, no es en ningún lado que cuando se va, cuando crea, que se lo puede desacelerar y puede hacer. no, hay que hacer una regla para estos casos, porque es probable que más adelante, más adelante, se quiera tomar alguna medida de este tipo y no hay, no hay, no hay una regla que pueda aplicarse en el despido. Esto despido, esto despido, seguramente, se tiene que seguir con la regla en el contrato de trabajo, porque no hay nada que este consejo adelante tenga como norma, como regla para poder despedir. Entonces, ¿qué hacemos? Somos todos responsables, somos todos responsables y somos todos, todos los que estamos acá y saben todos los que estamos acá y cuantos sabemos de que esos compañeros dependen de este suelo. No se puede tomar una idea y lo dijo el consejero Benítez recién, lo dijo el consejero Hebrea cuando la discusión lo dijo y lo permitió que tengan cuidado lo que hacen. Acá no tenemos que tener ningún cuidado, acá vamos a cumplir con nuestra obligación equivocados o no y tenemos la necesidad de contar con ustedes, con los asesores, ahora, ¿qué nos quiere anular? ¿nos quiere mapeatar? Y ese no es el camino. Ustedes son la teoría y pueden solucionar de alguna manera, de alguna manera, todos los problemas de aquí, recién solucionamos problemas con toda la comisión y se nos discusó no estaba de acuerdo pero se pasó a comisión. ¿Qué es lo que nos responde? Porque todos tenemos conciencia de que estamos acá para, de alguna manera, de alguna manera, solucionar los problemas y como decía la compañera, a la contadora. Nosotros tenemos esta visión, quizás, y en muchas seguramente coincidimos, pero lo que no podemos es priorizar a las normas y esto es claro, artículo 83.9 de la ley otario. estamos, ¿qué hacemos? Que no haga juicio, se pone en esta y vamos a tener muchos problemas, nada más, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Buen día. me gustaría, me gustaría, me gustaría, escribí en este proyecto, el proyecto del bloque, se decidió en el bloque, pero que no escribí fui yo, me gustaría tener por ahí la suficiente cantidad de tiempo para responderlo bien frente a las argumentaciones del concejal Benítez y para para empezar esta defensa del proyecto de decreto que estamos considerando voy a dividirla en dos partes a la exposición. Por un lado, lo que tiene que ver con las juntas y los concejales y por otro lado lo que tiene que ver con la baja de la asesor. Las decisiones que tomó el señor presidente, tanto en un caso como en el otro, están exactamente al revés de lo que tendría que haber sido. Se tomó una decisión administrativa para multar a los concejales, para sancionar a los concejales con una multa de 30% de su dieta y se decretó la baja de los asesor. Tendría que haber sido exactamente al revés, un decreto para la sanción y una nota administrativa porque, como bien dice Benítez, es facultad del presidente del consejo del federal de tomar esa decisión. Sin embargo, acá se plantean las cosas totalmente al revés y como están al revés, la cuestión de la punta de los concejales deviene absolutamente ilegal lo que sea la decisión que se ha tomado. Pero vamos a repasar un pequeño la historia de esto. El 22 de mayo, sin que se hubiera tomado asistencia sin que el concejal Guerrero hubiese tomado la palabra, el presidente del consejo liberante le dio la palabra una clara una clara maniobra urdida con posterioridad. No era bajo, no era bajo. Pero la cosa es que habrá que ver si en ese momento había sesión porque no había concejales, no se había registrado la asistencia todavía en el concejal. En ese momento el concejal Herrera tomó la palabra para señalar que lo que habíamos nosotros cuestionado como impario o como legal había sucedido un montón de veces por anterioridad, inclusive se remontó a sesiones que ni siquiera los concejales después de la victoria antes de 2011 habían participado, con lo cual mal puede atribuirle a ellos la responsabilidad de combatir a sesiones en las que no tenían absolutamente nada que ver. Pero lo peor de todo y más allá de la mentira esta de la de la fantasía de la de cerradura violada, lo peor de todo Herrera hace un planteo que no tenía absolutamente ningún sustento legal que tenía el concejo. No formaba parte del orden de diría, no había formado un expediente, que no se requirió el tratamiento sobre la habla. Es una manifestación libre que después se juzgó en una decisión tan cuestionable como la que tomó después el presidente. que se juzgó en un que se juzgó en un que se juzgó como tendría que haber emocionado. Porque acá hay algunos concejales que se hacen los juros con el reglamento como por ejemplo la infantil intervención del concejal igual mereciéndose la plata del consejo que voy a la faceta o ese tipo de cosas también ha consultado y resulta que la guerrera plantea que tiene sanciones para los dos juzgales del presidente para la victoria. No plantea que tiene sanciones si eran económicas, si eran de recibimiento, si eran no sé, si nos tenían que mandar a un rincón, no sé, plantea sanciones la decisión de qué consiste la sancion la toma de soledad supongo que el señor presidente del consejo de liberación pero no está facultado para eso. El señor presidente está facultado en todo el caso para escribir lo que decide el cuerpo y acá el cuerpo no decidió que sea una multa de rica de la dieta no decidió ninguna sanción en particular solamente la expresión del deseo de que se nos tenía que sancionar por esa serie de mentiras en las que había que había ventilado el consejo de liberación y mentiras no solamente los que se nos hagan mentiras se violó la salvadura y lo que se hagan se lo hizo el consejo de liberación no se hagan la palabra de mí no, 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 noidad, no, no, no ¿Cuándo...? Yo no presido el cuerpo. Señor presidente, la bendición solamente que te conduce el camino cuando obrero te conduce la sociedad rural, porque soy una banquita, porque soy una banquita, escuché otra cosa, escuché una cosa, señor presidente. En cuanto a la movilidad o el traslado de la asociación del periodo ordinario, el artículo 36 de la asociación del reglamento interno habla que se puede solicitar. En cuanto también, cuando dice el concejal Cuentado, que también lo dice el concejal Cuentado que está en la facultad de usted en cuanto a la la levada o a la levada... Siéntese, concejal. Siéntese. Mi tímida para lado. Es muy alto. Siéntese, por favor. Señor presidente, en cuanto a su facultad también lo dice el concejal Cuentado y también en la clara, y por la facultad que fue votada por los consejales del grupo del Partido Judicialista. También el concejal Cuentado cuando dice que es cierto que está en su facultad y que hay que hacer en la norma que hay que poder volver a la facultad. Porque cree él, él cree que ese es algo injusto. Y exactamente nosotros creemos que no. porque él no se va detenido de todo, como lo acabo de decir. Y si hay un eléctrico que tiene una experiencia vasta como concejal, bastante tiempo de concejal, dice que no hay una norma que realmente está junto a él. Es la verdad. Es porque está sintiendo que nosotros estamos acostados a lo que es la ley y la normativa del esfuerzo como la ley militar lo dice. Entonces, señor presidente, creo que está todo mal abrido. Hicieron una cuestión de una posición extrema en abandonar el recinto porque nosotros no le estamos pidiendo que bote lo que se baja antes del bloque de la mayoría. Le estamos pidiendo que se le den un lugar que el pueblo lo puso. Y esa es la responsabilidad que están asumidos y se levantan cada sesión que hay y abandonan el recinto. Estábamos regalando el interno bajo la ley de su presidente. Y si ha cambiado la cosa como van a hacerla, porque no está hecha. Lo que está ahí, lo que está ahí está hecho bien. Y no somos todos responsables. La reposición del tipo del nuevo opositor que no ha tenido en cuenta el beneficio que se le ha dado en el consejo que está tratado de los asesores que la presidencia de este cuerpo le ha dado. Entonces, señor presidente, pido nuevamente que este proyecto sea tratado activo. Este es el plan de votación de la moción para el personal veniente y para la presidencia de las primáticas y los que nos acaban dichos pedidos para dar a los niños. ¡Esta es el plan de votación!